Buenas tardes compas, aquí tenemos a los oficiales J. Gallardo C. Señor, sería todo. ¿Se puede identificar, joven? Bajo el artículo 42 de la ley de seguridad pública. ¿Se puede identificar? ¿Para qué? Para saber que no se usa un izquierdo. ¿Pueden hacer una revisión? Y qué bueno que está grabando y vamos a hacer nuestro... No, no pueden hacer revisión. No, niérate, diles que no, dile que no lo permitas. Dile que no, dile que no. Sí, métete al negocio. Estamos en el negocio, joven, compañeros. Mire, es la MXC-70. Aquí los oficiales dicen que están haciendo acciones preventivas. Tenemos aquí a la MXC-68. No se quieren identificar, dicen que por qué. Pero bueno, ya están pidiendo apoyo. Ojalá y vengan uno de sus mandos para que les enseñe a actuar. Para que... Miren, aquí los tienen. Vean, vean sus caras, cómo se tapan los rostros. Vean cómo se tapan los rostros, compas. Ya saben cómo se las gastan. Ya saben cómo se... Ya saben cómo se las gastan. Miren. ¿Su nombre? ¿Cuándo? ¿Su nombre? ¿Para qué quiere mi nombre? No, que la canción... Ya, ya, no le diré nada, ya. ¿Cómo te llamas? ¿Es un servidor público? No, él no puede identificar solamente en el MP. ¿Vamos a entender? ¿Y ha de ser policía? Pues no, por eso no se quieren identificar. Pablo, ya lo reportaste. Sí. Las señores no saben lo que es prevenir la comisión de delitos. Sí sabemos. Sí sabemos. Si pongan a hacer... Sí, sí sabemos. Sí sabemos. Pónganse a hacerlo. Trabajen. Trabajen, que para eso les pagamos. La prevención... Las revisiones de rutina no existen y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. No, pues ni el que no entiende eres tú. Mire. A ver. Harsha Harswood, vea tus elementos. Cómo trabajan. Oficial, vámonos, porque no va a entender. Ya se van. Ya se van sin identificarse. Seguramente son izquierdos. Por eso no quieren identificarse. Ahí está. Para que los identifique la ciudadanía. Póngase a estudiar oficial, que ni la primaria terminó. Póngase. Hasta luego, ratas. Porque esos son ratas. Pichos rateros. Ahí está, compas, ¿no? Quieren hacer revisiones de rutina. Estamos aquí frente al negocio. Y se ponen bien locos. Pero bueno, compas, ya se fueron. Ahí estamos, al pendiente, compas. Nada más para que los identifiquen. Ahí quedaron los números de las placas. Para que estén pendientes. Andan aquí sobre Belisario Domínguez. Ojalá ahorita, este audio, sabemos que los mandos nos siguen en nuestras páginas. Ojalá les llamen y les digan que ya no anden extorsionando a la gente. Viene mi hijo aquí llegando. Es repartidor de pan. Estamos aquí frente al negocio. Estoy trapeando. Y como está aquí afuera esperando, ya quieren que es que hacer una revisión de rutina. Están idiotas. Pero bueno. Ahí estamos, compas. Ahí estamos para que estén al pendiente. Andan aquí sobre Belisario Domínguez. Estos dos motociclistas. Pero bueno, saludos a todos, compas. Compartan, por favor, para que identifiquen a estas ratas del Cantarilla. Saludos Modesto. Saludos a usted. Enrique. Saludos a todos. Saludos a todos. Ya se fueron, pero sí que pasó. Quieren revisarnos. Estamos aquí frente al negocio. Como nos salimos porque estábamos haciendo el aseo. Estamos aquí parados. Y que es que quieren una revisión. Idiotas. Pero bueno. Ahí estamos, compas. Saludos a todos. T costume. Saludos a todos. Gracias.